Chile. Chile. Y si tenemos Chile, tienen 1,092 participantes. Así comenzaba la aventura de más de mil jóvenes chilenos en el Jamboree Scout Mundial en Corea del Sur, un evento que se realiza cada cuatro años y que reúne a scouts provenientes de todo el mundo. Pero no todo saldría según lo planeado. El primer gran desafío fue una ola de calor que dejó a más de 100 participantes hospitalizados y provocó que Estados Unidos y Reino Unido se retiraran del evento. Mientras las autoridades y delegaciones hacían todo lo posible para cuidar a los jóvenes, otro peligro se avecinaba. El tifón Kanun dejó al menos dos muertos y 60 heridos en su paso por Japón y provocó inundaciones y graves daños en Taiwán. En pocos días será el turno de Corea del Sur, lo que obligó a los organizadores a tomar medidas urgentes. Los procedimientos de evacuación están programados para comenzar mañana a las 10 am de forma constante. Son aproximadamente 36 mil personas de 156 países y se desplegarán más de mil autobuses. Debemos salir de este evento y movernos a Seúl producto de la llegada del tifón que tocará suelo coreano entre jueves y viernes de esta semana. Este será un proceso de salida que tendrá una duración de 14 horas aproximadamente. Atrás quedaron las actividades en terreno como la picada y comida chilena o la presentación del pudú, la mascota de la delegación nacional en el evento. En pocas horas los jóvenes deberán trasladarse a la capital surcoreana por su seguridad, pues la zona de acampada está construida sobre terrenos arrebatados al mar. Nuestros participantes se encuentran bien, tanto de ánimo como de salud, a pesar de las condiciones climáticas que estamos viviendo en este minuto. Para nosotros el Jambori Mundial continúa, pero en otro formato, fuera del lugar del evento. Para todos nosotros esta noticia nos dio mucha pena, ya que este es un campamento que ha sido preparado durante muchos años, donde ha significado un esfuerzo tremendo para algunos, ya que venimos desde el otro lado del mundo. Sin embargo, estamos con toda la disposición porque sabemos que es por nuestro bienestar. Los jóvenes serán trasladados a edificios públicos, colegios y hoteles, principalmente en Seúl y zonas metropolitanas cercanas, que no están directamente dentro de la zona del impacto del tifón. Y bueno, creemos que vamos a poder seguir disfrutando en Seúl de este tremendo Jambori, sin embargo no va a ser lo mismo que estar acá. Un final abrupto e inesperado del evento scout más importante del mundo, todo por garantizar la seguridad de los jóvenes de entre 14 y 17 años que deberán disfrutar de otro tipo de aventura, esta vez bajo techo.